Hola, hola, yo soy Maleja Restrepo y les quiero contar que estamos aquí en el lanzamiento exclusivo para Colombia del nuevo Apple Watch, un reloj increíble que se puede sumergir en el agua, en el que puedas estar conectado todo el tiempo con tus familiares, con tus amigos, en el que puedes dejar el celular en la casa y no importa, igual vas a recibir las llamadas, puedes hacer las llamadas, puedes estar pendiente de tus recordatorios, puedes también estar conectada con Siri, así que esto va a estar fantástico. No se pierdan ningún detalle del lanzamiento del nuevo Apple Watch Serie 4. Besos. Bueno, para Claro, sin duda en Colombia es un gran orgullo poder lanzar este producto primero que nadie, ha sido un esfuerzo de más de nueve meses de desarrollo de todo nuestro equipo de ingeniería, porque bueno, el lanzamiento del Apple Watch versión 4 LTE requiere de unas habilitaciones en la red, por ejemplo, la herramienta o la aplicación que permite crear un número gemelo, el número celular en el reloj, en el Watch. Pues creo que hay muchos amantes de la tecnología, pero sobre todo, hay muchos amantes de Apple en el mundo. Y por supuesto, el Apple Watch, el Series 4 que está acabado de lanzar, primero en Claro, la oportunidad de tener toda la usabilidad de un reloj, de un teléfono celular en tu muñeca, sin necesidad de tener tu iPhone cerca. Ese servicio solamente lo puedes tener hoy, primero en Claro. Así que bienvenidos a este nuevo paso en la tecnología que ofrece Claro para todos sus usuarios. Eso permite que las llamadas, aunque el teléfono esté apagado, aunque el teléfono esté dentro del país, pero a mil kilómetros de distancia, las llamadas se entregan directamente y uno puede hacer llamadas también desde el reloj. Entonces la tecnología, pues nos llevó un tiempo a desarrollarla, un esfuerzo muy grande de todo nuestro equipo técnico, y estamos muy felices de poderla ofrecer a nuestros clientes, porque en Claro tenemos el compromiso de siempre estar adelante y de siempre ofrecer la mejor tecnología para nuestros clientes.